Mañana vamos a Pachuca, Hidalgo, vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad desde muy temprano en Pachuca y allá se va a dar la rueda de prensa. Ahora, como no todos pueden asistir, vamos a dedicar esta sesión, este encuentro a contestar preguntas si les parece. Ahora sí vamos, estamos muy cargados a la derecha, vamos para la izquierda. Gracias, presidente. El lunes pasado la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito dio a conocer que México ocupa el primer lugar en feminicidios. La primera entidad en México que ocupa este lugar es Veracruz y dado que ahí inició formalmente operaciones la Guardia Nacional. Mi pregunta es si tiene algún protocolo específico para atender y prevenir este tipo de crímenes la Guardia Nacional. Sí, se está atendiendo. Ya sin que esté funcionando por completo, por entero la Guardia Nacional, hay un programa de protección a mujeres en todo el gobierno. Esto está a cargo de la Secretaría de Gobernación. Todos los días damos seguimiento al número de homicidios de hombres y mujeres. ¿Y el comandante Bucio va a venir a la conferencia en los próximos días para dar algún informe? Sí. Sí, y está asistiendo diariamente a la reunión de seguridad. Hoy empezamos a las 5.45 de la mañana y tratamos varios temas de seguridad y estuvo el general encargado de la Guardia Nacional y todos. Hay veces que acuden a la reunión de seguridad secretarios de otros gabinetes. Por ejemplo, hoy estuvo en la reunión de la mañana el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Turismo, la secretaria de Medio Ambiente, estuvo el director de Fonatur y los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico, todos, porque hoy tratamos, además de los temas de seguimiento al problema de inseguridad y de violencia, tratamos lo del sargazo en Quintana Roo, tratamos lo de las fosas clandestinas, se nos dio un informe sobre eso, tratamos sobre la política migratoria. O sea, no sólo la reunión de la mañana, es para seguridad. Ese es el tema central, la seguridad. Pero aprovechamos para atender otros asuntos. Hoy, por ejemplo, ya se nos informó que regresa el semáforo a ser sólo preventivo, en el caso del volcán del Popo, se acuerdan que se incrementó una fase de alerta, ahora se reduce. Hoy los especialistas, los técnicos han resuelto esto. Entonces, la reunión de la mañana es para tener mucha información y va a estar siempre el secretario encargado de la Guardia Nacional y les va a informar también en su momento, cuando se requiera. Buenos días, presidente. A seis meses de que se cumpla ya este gobierno le quiero preguntar sobre sus pendientes, es decir, si usted ya puede decir que su gobierno ya está caminando al 100 por ciento, es decir, si ya se entregaron también todos los programas sociales, si ya se hicieron todos los pagos, si ya se cumplieron las metas de beneficiarios, algunos otros pendientes como la cartilla moral. ¿Cómo va ese tema de la cartilla moral? Y si nos puede adelantar también sobre este tema de las fosas y del sargazo también, si ya tiene algún tipo de estrategia. Gracias. Bueno, el gobierno, como lo expreso, utilizando un símil, era un elefante echado, reumático, mañoso, mañoso, ya lo paramos, ya lo estamos empujando para que camine entre todos, porque no estaba el gobierno realmente, lo he dicho varias veces, preparado para servirle al pueblo, para beneficiar al pueblo, era un botín, era un comité al servicio de una minoría rapaz dominado por un grupo. El gobierno estaba secuestrado, estaba dedicado a permitir que se hicieran negocios jugosos al amparo del poder público. Entonces, además con una mentalidad predominante de sacar provecho en lo personal, de que el que no transa no avanza. Entonces, todo eso nos ha llevado tiempo. Luego, la intermediación, salía muchísimo dinero a través de intermediarios, no llegaba el apoyo a la gente. Entonces, corregir todos estos vicios pues lleva tiempo, lo importante es que ya lo echamos a andar al gobierno. En cuanto a los programas sociales, los programas de bienestar, todo está ya en marcha, unos van avanzando más que otros por lo mismo, porque se tuvo que hacer un censo casa por casa para identificar a los beneficiarios y entregar el apoyo de manera directa con una tarjeta. Se encuentra uno con el problema que no hay sucursales bancarias en todo el país, ni siquiera en las cabeceras municipales, ni siquiera en las cabeceras municipales para no pagar en efectivo, para evitar el moche, el piquete de ojo. Entonces, todo eso lo estamos resolviendo. Ya estamos definiendo 10 mil sitios en todo el país que les llamamos centros de desarrollo integral, centros integradores, 10 mil para atender 250 mil comunidades, son sitios estratégicos, lo más cercano a la gente, que a pie se pueda llegar a un centro integrador en dos horas. Entonces, estamos creando toda esta estructura organizativa y luego tenemos que comunicar al país porque no hay internet, no hay telefonía celular, repito, en el 75 por ciento del territorio nacional, hay un gran atraso. Para entregar los fondos estamos ahora utilizando tarjetas bancarias donde hay sucursales de bancos, en otros casos se está entregando una tarjeta que se quiere en un futuro pagar en un cajero, se van a instalar cajeros. Entonces, tenemos que consolidar el Banco del Bienestar, que es el banco que va a tener presencia en todo el país. En adultos mayores llevamos una dispersión de recursos como del 85 por ciento, o sea, de que una meta de ocho millones de adultos mayores han recibido su apoyo ya de manera regular, cada dos meses los dos mil 550 pesos como seis millones 500 mil. Pero discapacitados, que tenemos una meta de un millón, llevamos 150 mil. Porque es más difícil tenemos que escoger bien el familiar, porque son niñas, son niños, con poca movilidad no pueden ir a una sucursal bancaria, tienen que ser familiares. En el caso de las becas para primaria, secundaria llevamos como el 50 por ciento, en el caso del nivel medio superior preparatoria más, como el 70 disperso. En el caso de las becas universitarias son 300 mil, como 100 mil, ahí vamos avanzando. Jóvenes construyendo el futuro debemos de llevar ya con tutores trabajando, cobrando como 400 mil al día de hoy. Les vamos a informar la semana próxima. ¿Ya acabó el censo? El censo, sí. El censo, sí. Ahora es la dispersión. En el caso, por ejemplo, de los campesinos que reciben apoyo para sembrar, llevamos el 70 por ciento. Sembrando vida, son este año 500 mil hectáreas, son 200 mil sembradores, ya vamos como en el 70 por ciento de avance, estamos trabajando en todo. Se nos ha ido quedando lo de tandas para el bienestar, pero ya empezamos, ya empezamos con cinco mil por semana y va a ir creciendo. Entonces, yo espero que para el próximo informe pueda decir ya, se echó a andar todo. Hoy están recibiendo apoyo 14 millones de personas de manera directa, hoy, pero la meta es llegar a 22 millones, el propósito es que cuando menos en cada domicilio del país, digo, de cada dos domicilios en uno llegue un apoyo directo y en las zonas indígenas en todos los domicilios, en las zonas pobres. Si no es por adulto mayor, por persona con discapacidad, apoyo a la producción, beca, y eso lo vamos a tener porque se están haciendo los censos y al mismo tiempo se tienen los padrones para la dispersión de los recursos. Entonces, vamos bien, vamos trabajando. La parte económica, bueno, es buena la recaudación, no tenemos problema, no se nos ha caído la recaudación. Manifestaron pagar impuestos ahora en abril, que hubo la manifestación de pago de impuestos, 12 por ciento o más con relación al año pasado, tenemos para que tengan una idea ingresos fiscales por un billón 400 mil millones hasta ahora, términos muy generales, un billón 400 y llevamos ejercidos un billón 300 mil, o sea que traemos un colchón de 100 mil, nuestros detractores dicen sub ejercicio, no, 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 son ahorros. Y esta disciplina nos permite estar tranquilos porque no va a haber déficit, no vamos a gastar más de lo que ingrese y no vamos a aumentar la deuda en términos reales. El peso, muy bien, hay presiones internacionales por la negociación comercial Estados Unidos-China, sin embargo, el peso sigue bien. No es para cantar victoria, pero no hemos tenido problema en ese campo. Y en cuanto al crecimiento va avanzando y tenemos la apuesta, en muy buenos términos, con nuestros adversarios, analistas, expertos, que dicen que no va a crecer la economía, el tiempo lo dirá. Sí, ahí, por ejemplo, nos hemos rezagados, yo trato de hablar cada vez que puedo sobre este tema en las plazas, pero ya se entregó también la cartilla moral para fortalecer valores, pero no hemos avanzado más, necesitamos hacer la convocatoria para crear una especie de congreso constituyente y elaborar una nueva cartilla moral, una constitución moral, porque el problema de México no sólo es por falta de bienes materiales, es también por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, tenemos que buscar, siempre lo he dicho, el bienestar material y el bienestar del al alma. Ayer hablé de algo que es importante, el tratamiento a quienes tienen la enfermedad de la corrupción y no lo reconocen, que debe de crear un grupo de terapias y aceptar que tienen ese problema, una especie de grupo 3R, pero afortunadamente no es nuestro pueblo o la mayoría de nuestro pueblo, es una minoría, nuestro pueblo es honesto, está lleno de valores, hay una gran reserva de valores en nuestro pueblo que nos van a ayudar a regenerar la vida pública. Entonces, por eso no dejar la parte de la Constitución moral. Yo les comentaba, les mandamos a los adultos mayores la cartilla moral para que los abuelos nos ayuden voluntariamente, todos los que están recibiendo la pensión en sus tiempos libres, que nos ayuden orientando a los hijos, a los nietos. No, es obligatorio, es voluntario para afianzar principios, valores. Entonces, en eso estamos, porque no es sólo buscar el bienestar material, es buscar el bienestar del alma, las dos cosas al mismo tiempo. Es como lo del crecimiento económico, por ejemplo, para los técnicos, como ellos mismos dicen, la variable corrupción, la variable austeridad no eran importantes y para nosotros es lo principal. Ningún modelo económico funciona, ningún país puede crecer sanamente si impera la corrupción. Puede ser el modelo económico más bien diseñado, pero con una corrupción como la que imperaba en el país no funciona ningún modelo. Entonces, acabar con la corrupción, que no haya impunidad, que no haya lujos, eso nos va a significar un punto cuando menos de crecimiento económico. Pero estoy tranquilo, porque sé que va a crecer la economía y además lo otro que no se hacía era reactivar la economía desde abajo. Imagínense, todos estos apoyos son alrededor de 300 mil millones de pesos que le están llegando de manera directa a la gente, se fortalece el consumo, se fortalece el mercado interno. Esto tiene un efecto económico, además de lo social, además de que genera bienestar. Entonces, ahí vamos en ese propósito, vamos a informar el día primero de julio, vamos a informar a los mexicanos. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, comisente Serrano desde Chicago. Gracias, presidente. ¿Nos podría dar un avance sobre la reunión que tuvo el día de hoy con el canciller Marcelo Ebrard sobre el tema migrante? Y también para darle seguimiento al tema que tenemos pendiente con Sin Censura, sobre cómo puede haber un mecanismo para que los mexicanos desde el extranjero puedan comprar sus casas a través de Ifonavid. Gracias, presidente. La reunión de hoy trató sobre los temas que tienen que ver con la migración. Primero, lo del impulso al desarrollo. Ya se tiene el plan integral para el desarrollo del sureste y de países centroamericanos, el plan para toda la región, para impulsar actividades productivas, crear empleos. Ya tenemos ese plan, lo vamos a presentar a ustedes. ¿Lo presentará en la Junta de las Américas ahora que viene a Washington? No, va a otro propósito, esto lo vamos a presentar aquí con ustedes. Seguramente él va a hablar de eso, pero nos ayudó la Cepal a la elaboración del plan, y ya lo tenemos, el Plan de Desarrollo Integral para toda la región. No, porque para nosotros atender los flujos migratorios depende de impulsar el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en México. Eso es lo central. Si no, no avanzamos, son puras medidas de fuerza y eso no resuelve el problema de fondo. La gente sale por necesidad, ya sea porque no tiene oportunidades de trabajo o por la violencia, no por gusto. Entonces, queremos que la migración sea opcional, no forzosa. Pensamos que si se invierte en actividades productivas en Centroamérica y en el país, vamos a resolver el problema. ¿Puede darnos un adelanto, presidente, sobre ese plan de desarrollo? Vamos a esperar para que se les presente bien. Esa es una medida importante. La otra es ordenar los flujos y al mismo tiempo proteger a los migrantes de violaciones a sus derechos humanos. Eso lo estamos haciendo. Otra opción es procurar precisamente para proteger a migrantes, que no los dejemos solos en las zonas donde hay más bandas de la delincuencia. Que podamos darles opciones, como se está haciendo, visas de trabajo para la integración y ahí volvemos a lo mismo. Pensamos que la integración para que tengan oportunidades de trabajo se tiene que dar en la misma región, pero hay que buscar los mecanismos para integrarlos, sin quitarles su derecho de buscar asilo, de ir hacia Estados Unidos, pero dar las opciones, pero dar las opciones de integración a la actividad productiva en la región. Ese es otro propósito. Y tener muy buena relación con los gobiernos de Centroamérica y con otros gobiernos, porque ya no sólo son centroamericanos, hay migrantes de otras partes del mundo. Entonces, estamos buscando más comunicación con los gobiernos. Eso se trató el día de hoy. Y yo creo que para la semana próxima, en una semana, 10 días, se les va a presentar a ustedes el Plan de Desarrollo para Centroamérica y para nuestro país, con el propósito de crear oportunidades de trabajo y atender el fenómeno migratorio. Gracias, presidente. Lo de Infonavit. Lo de Infonavit lo tenemos que… No se puede por la ley, por la propia ley, porque es algo que está dirigido a los trabajadores mexicanos que tienen… A ver si platican, platican sobre esto. Lo del sergazo, que creo que es una pregunta general, vale por 10 preguntas, ya vamos a ir acortando el tiempo. Sí, también. Se atendió lo del sergazo, estuvo, les decía, el secretario de Turismo, la secretaria de Medio Ambiente, el director de Fonatur, participó también el secretario de Hacienda. Y se le pidió la colaboración al secretario de Marina para elaborar con carácter de urgente un plan que se va a presentar ya la semana próxima. Ya tenemos previsto lo que tenemos que llevar a cabo, se está trabajando de manera coordinada, le estamos pidiendo a la secretaria de Marina que nos ayude. Ellos tienen equipo, tienen experiencia y se va a resolver este problema. Ya hay también coordinación con los gobiernos municipales de Quintana Roo y con el gobernador, además con empresarios del sector. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Hay una reunión esta semana en Hacienda y la próxima ya se presenta el plan general. ¿Cuántos recursos van a ganar? No sabemos exactamente, porque estamos haciendo uso de todos los apoyos que tienen las instituciones, no se trata de haber de contratar esta empresa que es especialista, experta en el manejo del sergazo. Si tenemos a la Secretaría de Marina, tenemos muy buenos técnicos, es utilizar lo que se tiene y muchas veces actuar así significa ahorros y más eficacia. La Marina tiene aviones para detectar flujos, transporte de droga en lanchas, aviones que no se ven. Tienen que vuelan a mucha altura, son como satélites, tienen toda la tecnología y tienen embarcaciones y tienen técnicos de primera y conocen, tienen bases navales. Ahí en Chetumal, en Chetumal, en el Caribe, conocen muy bien toda la región. Y el propósito es tener un plan, un programa y algunos empresarios del turismo lo están haciendo, están invirtiendo y limpian sus playas y hay muy buena disposición de parte de ellos y nosotros vamos a ayudar. Y lo mismo el mismo el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Se hizo una reflexión sobre este tema con informes. Hay todo un programa de búsqueda de desaparecidos. Entonces, le voy a pedir pasado mañana a Alejandro Encinas que les dé la exposición completa sobre este tema. No se trata de todo lo que se está haciendo, de lo doloroso que es este asunto, pero lo tenemos que tratar, de cómo se descompuso tanto nuestro país. información que no se daba, que se ocultaba, pues que la demos a conocer aquí, pasado mañana y decirles a ustedes que tenemos 71 prioridades en el gobierno y la número uno es la búsqueda de desaparecidos, no se están escatimando recursos, eso ya lo decidimos. En todas las evaluaciones que hacemos es el primer tema y estoy satisfecho porque quienes están atendiendo esta tarea son gentes de primera, no han dejado de trabajar, Alejandro Encinas va personalmente al terreno donde se están encontrando las fosas. Ahora mucho más, porque hay recursos para eso, los familiares de los desaparecidos están participando más y saben que es un plan que se tiene con este propósito y están ayudando mucho. Esto, como corolario, como mensaje duro, fuerte, pero aleccionador, es de que no se debe de apostar por la violencia, por la fuerza. Es un error Garrafal, no es un error, es un crimen, el querer resolver los problemas con violencia, con el uso de la fuerza. Y si bien es cierto de que muchos de los crímenes eran cometidos por bandas, también participaban autoridades o había vinculación entre las bandas y las autoridades. Pasado mañana hacemos un informe. Gracias, presidente. Tú primero. Gracias, gracias. Buenos días. Presidente Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy, el imparcial La Crónica y Frontera de Tijuana. El viernes pasado usted comentó que los homicidios en Tijuana se habían salido de control. Me gustaría saber cuál es el corte hasta el día de hoy, qué le dice su gabinete de seguridad, qué sucedió en Tijuana para que se salieran de control los homicidios a pesar de la estrategia de seguridad. Y en un segundo tema, lo del fondo minero. El viernes pasado también usted comentó que esperaría a que resuelva la corte. Nos gustaría saber si tienen ya estudios o una revisión específica de a dónde se iba el dinero del fondo minero, en qué lo utilizaban los estados y municipios, si ustedes ya tienen una revisión específica de este uso del dinero. Gracias. Bueno, en el caso de la delincuencia, de los delitos en Baja California y en particular en Tijuana los hemos disminuido, pero no han bajado los homicidios. O sea, a como estaba sí ha disminuido el número de homicidios, pero siguen habiendo. Hoy, en el informe de lo que pasó ayer, en Tijuana hubieron siete homicidios. A ver, les digo cómo estuvo ayer. No tienen ahí la… Todo esto lo vemos diariamente. Miren, no me equivoqué. No es justificación, pero Tijuana llegó a tener 20 en un día. Y luego lo bajamos y lo vamos a seguir bajando, pero estamos atendiendo los problemas. En lo que mencionas, ¿la otra pregunta? Sobre el fondo minero, si ya han revisado el destino de los recursos que le daban los estados y municipios. Le voy a pedir a la secretaria de Economía que les informe de cómo se ejercieron los fondos anteriormente. Por eso la controversia ahora, porque no queremos entregar los fondos de la misma manera, queremos que le llegue a la gente el apoyo realmente. Entonces, le voy a pedir a Graciela Márquez que les informe sobre el fondo minero. Para precisar, presidente, sobre lo de Tijuana. Nada más el viernes pasado dijo que habían subido a 10, había habido 10 homicidios. ¿Qué le dijeron? O sea, ¿cuál es la causa de que se estén dando estos homicidios, de que no se pueda bajar? ¿Cómo se había bajado? Creo que cuatro. Bueno, hay varias causas, como en todo. Es frontera, es el trasiego, la droga, es enfrentamiento entre grupos, básicamente. Hay algo que nos preocupa bastante, que es el crecimiento del consumo interno en las ciudades fronterizas, pero también en otras ciudades del país. Por eso estamos ya… Jesús, va a ser el martes, se va a presentar el programa para jóvenes, el programa de prevención y de atención a adicciones y opciones a los jóvenes. Tenemos que bajar el consumo de las drogas, porque ha crecido y está creciendo el consumo de drogas que son fatales, terribles, que destruyen. Entonces, queremos hablar con los jóvenes casi todos los días, va a haber campaña para dar opciones, que haya atención para adictos, atención médica, que tenemos que garantizarla, ese es el plan, todo lo que tiene que ver con la salud y prevenir, prevenir mucho y dar opciones alternativas a los jóvenes, ese es el plan, pero que lo socialicemos, es decir, que todos ayudemos en el plan para disminuir el consumo y ver todas las opciones, todas las alternativas. Porque desde hace algún tiempo, ni más cuando se les dificulta a las bandas, en vez de pagar en efectivo, pagan con droga a los distribuidores, a los que se encargan del tráfico y esto implica fomentar fomentar el consumo interno de la droga, entonces queremos atender eso, entre otras medidas, pero que no siga creciendo el consumo y pensamos que lo vamos a lograr, porque, vuelvo a lo mismo, aún cuando se afectó mucho el tejido social, aún cuando hubo mucha desintegración familiar en el periodo neoliberal, fue por los investigadores, los dedicados a las ciencias sociales deberían de tomar como tema qué pasó en los 36 años de política neoliberal en cuanto a la desintegración familiar. Son muy pocas las investigaciones sobre esto y fue un daño terrible el que se ocasionó, porque se produjo mucha desintegración familiar. Y repito, la familia en México es la principal institución de seguridad social, la familia mexicana es muy solidaria, muy fraterna, es distinta a las familias en otras partes, en otros países. Entonces, se dañó la integración en las familias, se partieron, se rompieron familias, se abandonó a los jóvenes, no hubo tutela durante mucho tiempo. En el caso del Norte, por el trabajo en la maquila muchas mujeres dejaban a sus hijos solos, sin cuidado por la necesidad de ir a trabajar. Entonces, tenemos que fortalecer a la familia. Siempre lo digo, la izquierda cometió el error gravísimo de dejarle el tema de la familia a la derecha y pensar que eso no era lo importante, que lo importante era la comunidad, la colectividad. No, en un país como el nuestro, el núcleo principal para fortalecer valores es la familia. Entonces, tenemos que avanzar en eso. La familia también moderna, como se manifiesta, se expresa, se está dando en la actualidad, porque de todas maneras es una acción solidaria, fraterna, pero es unirnos a partir de la familia. Entonces, aún con el daño que se hizo, con la desintegración de las familias, todavía hay muchos valores. Imagínense lo fuertes que son nuestras culturas, que un guerrerense o oaxaqueño puede estar en Los Ángeles, puede estar en Nueva York, bueno, un zacatecano, y viene la fiesta del pueblo y tratan de estar en la fiesta del pueblo. Y en el caso de las comunidades indígenas, de los pueblos de usos y costumbres regresan a dar su servicio al tequio. Entonces, tener eso ahora, a pesar de que quisieron destruirlo, acabarlo con el individualismo, tener esa vida comunitaria, solidaria, es un tesoro. Entonces, yo estoy seguro que si nos apoyamos en eso, siempre la cultura es lo que nos ha salvado, siempre, ante cualquier calamidad, de inundaciones, de terremotos, de epidemias, de hambrunas, de malos gobiernos, de malos gobiernos, de la corrupción, la cultura, y ese es un valor importantísimo que tenemos en México. Entonces, tenemos que fortalecer por eso los valores y eso es lo que vamos a tener como fundamento para la atención a los jóvenes. Entonces, el no a las drogas, pero dar opciones, dar alternativas y además decir por qué no, por qué las drogas destruyen. No pueden explicar el daño que ocasionan, porque muchos no lo saben o no han considerado el peligro tan grande que es el consumo del cristal y de ciertas drogas, entonces no se habla de eso con todo respeto, no hay campañas sobre eso. Entonces, va a haber una campaña, todos los tiempos oficiales del gobierno durante mucho tiempo van a estar dedicados a esta campaña y nos van a ayudar muchos, porque si no se reduce el consumo no vamos a avanzar, o sea, son cosas distintas, el tráfico al crecimiento del consumo interno, las dos cosas afectan y hay que atenderlas. Pero siempre se le dio más atención a lo del tráfico, menos a atender la disminución en el consumo de la droga y la atención a los jóvenes. Entonces, es algo que se está ya proponiendo como política. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas de La Crónica de Hoy. Hoy en los últimos días, presidente, hemos documentado las historias de cientos de jóvenes, la mayoría de, si no es que todos, de escasos recursos, vulnerables, pobres, que se inscribieron hace tres años a las escuelas de Morena, surgidas o subsidiadas con el dinero de los legisladores de Morena y por decisión suya. Estos jóvenes están siendo obligados, después de tres años de estudio, algunos ya preparaban sus tesis, estaban en proceso de titulación y algunos de ellos están siendo obligados a olvidar su carrera, su historial académico y volver a iniciar una carrera. ¿Por qué está ocurriendo esto, presidente? Los están obligando a esta situación porque el programa de Cien Universidades del Bienestar Benito Juárez absorbió a estas carreras de Morena o a estas universidades de Morena. La pregunta es, ¿usted valida estos atropellos en contra de estos jóvenes vulnerables, presidente? ¿Su gobierno? No, es una propuesta que no está autorizada. Por ejemplo, funciona la Escuela de Derecho desde hace algún tiempo y va a pasar al sistema de las cien universidades, pero con su plan de estudio original sin ninguna alteración, esto se está viendo. Además, quien es la encargada del programa, la maestra Raquel Sosa, es la misma que coordinó a las universidades cuando se iniciaron, cuando era un asunto del partido o antes, si se refiere cuando yo era jefe de gobierno con la Universidad de la Ciudad de México, pero no, no hay esa decisión tomada, hay discrepancias, no se ponen de acuerdo, pero no se pueden hacer esas cosas. Sí, bueno, porque finalmente es la vida de un estudiante vulnerable, muchos sacrificios. Claro, o sea, no es sensato el que tengan que revalidar materias o volverse a inscribir o volver a hacer la escuela, digo, la carrera, no. Sí, en el caso de la normal, usted sabe que una de las escuelas fue una normal en Xochimilco, se les está diciendo que ahora van a ser coordinados por un organismo internacional que se llama CREFAL, cuando la Constitución y la Ley de Educación refieren que quien debe coordinar los planes y programas de estudios de las normales en México es la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué se está recurriendo a un organismo internacional como CREFAL para avalar los planes de estudio de las normales, presidente? Sí, es que mira, son diferencias que hay al interior del gobierno. No es un gobierno monolítico el nuestro, es de mujeres y de hombres con criterio, son servidores públicos que tienen posturas, que defienden sus puntos de vista. Entonces, esto que me estás planteando es un asunto interno, ya se va a resolver. Por ejemplo, la que quiere manejar la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación y la coordinación que se constituyó para el funcionamiento de las 100 universidades públicas nuevas. Entonces, eso es un asunto interno, ya se va a resolver. Por ejemplo, la que quiere manejar las 100 universidades desde CREFAL es la maestra Raquel Sosa y los servicios de Educación no quieren o no están de acuerdo con ese punto de vista. Afortunadamente, eso me quita tiempo, pero es mi trabajo. Ya cuando un asunto se polariza y llega a que no se ponen de acuerdo, yo ya los convoco y opino y se resuelven las cosas. ¿Y cuál va a ser su opinión, presidente? ¿Va a ser a favor de los jóvenes? Esa que expresé, que no se puede regresar a volver a estudiar si ya se inscribió un alumno en una universidad. La otra pregunta que tengo, presidente. Usted hace unos días revivió o está reviviendo en estos últimos días el tema de pasta de conchos por el rescate de los cuerpos. Quienes tuvimos la oportunidad de dar cobertura a ese hecho hace 13 años, nos dimos cuenta y documentamos que no todo… que es falso, se lo voy a decir así como lo siento, es falso lo que le escribió Germán Larrea en la carta que ya nos compartió. No se hizo lo humanamente posible por rescatar los cuerpos. Quienes estuvimos ahí nos dimos cuenta que incluso se escondían cuerpos para sacarlos cuando se cumplía un mes, cuando se cumplía un aniversario y para darle a tole con el dedo a las familias. Mi pregunta es, esta postura solamente se va a quedar en el aspecto humano, que es encomiable, las familias quieren los cuerpos, pero se va a quedar todo ahí en el aspecto humano. ¿Dónde está, digamos, el poner el dedo en la llaga con estos empresarios que tienen condiciones muy vulnerables para los mineros? Usted tiene ahí información de primera mano, presidente, con el sindicato, tiene cerca de mil 500 fojas de investigación que hablan de estas anomalías y de estos encubrimientos en contra de los mineros y sus familias y de las condiciones en las que estaban. Las familias nunca recibieron lo que se les prometió. ¿Se va a quedar todo en el aspecto humano o va a llegar usted al fondo a investigar a estos empresarios que encubrieron esta situación? Bueno, hay tres cosas para clarificar. Primero, lo que nos importa más es el rescate de los cuerpos, porque lo humano es lo fundamental. Dice el lema de la Universidad de la Ciudad de México, nada del humano me es ajeno, hablando de las universidades. Hicimos ese compromiso, se va a cumplir, ya estamos trabajando para que se constituya un comité que no tenga que ver ni con la empresa ni con el sindicato, sino nada más con los familiares, el gobierno y los familiares, que puede ser que ayuden los del sindicato si tienen información, que ayude la empresa si tiene información, pero el trabajo de rescate lo vamos a hacer nosotros de manera directa. Ahora, ahora que estuve en Sabinas, mencioné que si es necesario voy a hablar con los presidentes de Estados Unidos, de China, con la canciller de Alemania, señora Merkel, porque son los países que tienen más desarrollo tecnológico en cuanto a minas de carbón, porque hay otros países que tienen mucha experiencia en minas, pero estas son minas de carbón, y si se requiere les vamos a pedir que nos ayuden, lo haré personalmente. Les voy a hablar con ese propósito y vamos a integrar un buen equipo. Dijo en su momento que se terminó la búsqueda porque había condiciones de riesgo de muchos gases que podían hacer explosión y se podía afectar a quienes estaban llevando a cabo el rescate. Ahora estoy seguro que vamos a poder tener toda la seguridad para explorar y llevar a cabo el rescate. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es apostar a la reconciliación. Hubo una confrontación fuertísima entre la empresa y los dirigentes del sindicato, al grado de que se tuvo que ir el dirigente del sindicato, 12 años, a Estados Unidos, a Canadá, estaba en el exilio. Es indudable que hay una confrontación para que se vaya un dirigente 12 años al exilio por persecución, entonces ahora regresa el dirigente. Nosotros en su momento creamos las condiciones para que regresara, porque nos pareció una situación injusta. Se nos cuestionó mucho y lo hicimos durante la campaña, hubo manifestaciones en contra y mantuvimos nuestra postura, pero consideramos que nuestra labor tiene que ser la de buscar la reconciliación entre el sindicato y la empresa. Imagínense que se vuelvan a sentar, a dialogar. Entonces, eso es importante porque hay minas paradas, por ejemplo, Taxco, es una zona platera de primera. Y se están comprando la plata afuera, los que trabajan la plata, teniendo ahí la materia prima, ¿cuánto tiempo tiene en huelga esa planta parada? Y así otras, y es cosa de conciliar, de llegar a acuerdos. Y lo tercero es desde luego lo legal. Si hay denuncias, siempre lo planteo en proceso, que se les dé curso, no porque estemos buscando la reconciliación. Pero vamos a frenar o a detener procesos legales pendientes, la responsabilidad de quienes han cometido algún delito, pero es buscar antes la reconciliación sin obstruir el trabajo que tienen que hacer las autoridades judiciales. Sí, si hay denuncias, adelante. No establecemos nosotros con nadie relaciones de complicidad, con nadie. No es que guarda ahí el expediente este, saca este expediente, preséntalo, persíguelo. Ya eso se acabó. No voy a hacer tapadera de nadie y al mismo tiempo no voy a perseguir a nadie, a inventar delitos, a fabricar delitos, a nadie. Pues sí hemos padecido, ayer también lo decía yo con lo de la marcha, hemos padecido de represión, a nosotros, a nosotros nos inventaban delitos. A mí una vez en la defensa del petróleo me impusieron creo que 11 denuncias penales, me acusaban de todo, me metieron todo el código penal armado y hacía muchos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? No. Por eso también ayer, y me faltó decirles a los que se manifestaron, que no sólo tienen su derecho de manifestarse y protestar, sino que por primera vez en la historia de México se va a tener el derecho a la revocación del mandato. O sea, que en dos años van a tener ellos la oportunidad de decidir, ellos y todo el pueblo de México, si quieren que yo continúe o que yo renuncie a la presidencia. Porque el pueblo pone y el pueblo quita, en dos años, esa es la democracia participativa. De manera ordenada la gente va a ir a votar, ya está a punto de aprobarse la Reforma Constitucional para la revocación del mandato. Entonces, adelante, la gente va a decidir si quieren que yo me quede aquí o que yo me vaya allá por Palenque, Chiapas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Una última pregunta. Gracias, Gaby. Buenos días, presidente. Hoy publicamos en Milenio una entrevista con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien dice que están buscando en el gobierno reorientar los recursos que reciben por parte de la Iniciativa Mérida para poder consolidar la Guardia Nacional. Usted había dicho que ya no quería este plan porque estaba enfocado a la militarización y es algo que ustedes no querían. ¿Cuál es la nueva idea que tendría ahora el gobierno federal para los recursos de la Iniciativa Mérida, presidente? Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida. La propuesta que estamos haciendo es la del Plan de Desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos, no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares. Lo que queremos es producción y trabajo. ¿Pero entonces desaparecería por completo Iniciativa Mérida y se iría al Plan de Desarrollo? Sí, al Plan de Desarrollo. Esa es nuestra propuesta. Y lo de la Guardia tenemos nosotros forma de financiar sin requerir de esos fondos. ¿Sería sólo para el desarrollo entonces? Solamente desarrollo. ¿Y qué posibilidades hay, presidente, de que acepte esta reorientación el gobierno estadounidense? Están avanzando en eso. Acuérdense que hubo un ofrecimiento de que iban a invertir cuatro mil millones de dólares en el país y cinco mil millones de dólares en los países de Centroamérica. Yo tomé nota, por ahí tengo el informe. Entonces, eso es lo que queremos, más lo que nosotros estamos destinando al desarrollo. Pero esa es la salida a la crisis por la migración, la cooperación para el desarrollo. No cooperación militar, no cooperación para el uso de la fuerza. Esto tiene que ver más con crear empleos que con tener aviones militares o helicópteros artillados. Es otra cosa, es otro enfoque y ellos ya están entendiendo este planteamiento. ¿Quién lo está viendo directamente, relaciones exteriores? Hay relaciones exteriores. Yo recuerdo que en los gobiernos pasados hasta se tomaban fotos el embajador de Estados Unidos y las autoridades mexicanas cuando traían los helicópteros. ¿Para qué? Si los jóvenes no eran atendidos, si no había trabajo, no había bienestar, se dejaba a los jóvenes en manos de la delincuencia, de enganchadores. Entonces, a nosotros nos importa el enfoque del desarrollo, la producción, el trabajo, la atención a los jóvenes, el bienestar. Anteriormente también se tenía una relación en cuanto a capacitación para los elementos, ¿esto tampoco les vendría bien capacitación para los nuevos elementos de la Guardia Nacional? ¿Eso lo va resolviendo? No, en la Guardia Nacional no, en la Guardia Nacional el Ejército tiene capacidad, tiene escuelas necesidades para la formación. Además, es un asunto de cuidar que en las tareas de seguridad pública no se violen derechos humanos. Ya se está avanzando en ese sentido. Y lo otro es el uso moderado, controlado de la fuerza y eso tiene un plan el Ejército mexicano y la Marina también. A ver, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Hay inquietud sobre un caso particular de Arturo Castañé, un empresario de Veracruz, cuyo hijo fue asesinado hace nueve meses en Puebla. Él argumenta que no hay celeridad en las investigaciones. No sé si tenga conocimiento y si hay posibilidad de que este caso pueda ser atraído por la Fiscalía General. Sí, estamos manteniendo una muy buena relación con la fiscalía, ahora que Jesús tome nota y que se atienda. Gracias. Y otro tema. Decía ahora de lo de la marcha de ayer que pueden decidir en dos años con la revocación de mandato, pero más allá de que respeta usted esta manifestación, digamos, escucha, atiende estas protestas que se dieron, estas demandas que se escucharon en la marcha. ¿Usted atenderá algunas de las críticas que le hicieron? Todas, todas. Constantemente estoy recogiendo la opinión de los ciudadanos. Creo que en una semana debo de estar escuchando como cuando menos a mil ciudadanos. En una semana. Y me reúno, en una semana me puedo reunir con 20 mil o 30 mil ciudadanos. Entonces, estoy escuchando constantemente y por eso tomamos decisiones y pues entiendo también que además de las demandas hay molestia, porque se están llevando a cabo cambios. O sea, y ofrezco disculpas por las molestias que ocasionan los cambios, pero son necesarios. Ya no se podía seguir así, era mucho el bandidaje oficial, mucho y se toleraba. Entonces, hay quienes piensan de otra forma y yo respeto sus puntos de vista, pero cero corrupción, cero impunidad y justicia. El presupuesto es dinero del pueblo, es de todos. Y se quedaba arriba, se lo robaban o se destinaba a favorecer a unos cuantos. Imagínense lo que hicieron, la barbaridad de convertir deudas privadas en deuda pública. El Estado al servicio de una minoría, ahora no, ahora aunque no les guste, por el bien de todos, primero los pobres, porque si no, no hay justicia. Pero también cuando hablamos del bien de todos, por el bien de todos, es que ¿cómo se garantiza la paz y la tranquilidad?, ¿cómo evitamos los robos, los homicidios, los secuestros con una sociedad mejor? ¿Y qué es una sociedad mejor?, es una sociedad justa, igualitaria, fraterna, que no tiene que ver con el egoísmo, con el individualismo, con el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, de ninguna índole. Una sociedad mejor es que todos ayudemos para que el que se quedó atrás se empareje, que les demos la mano. ¿De qué sirve ir a la iglesia o a los templos? Si olvidamos los mandamientos ya, no a la hipocresía y no al racismo y al clasismo. Hay cosas como estas que ayudan mucho a entender que todavía hay mucho atraso en nuestro país. Esa manta, es decir, los que votaron por AMLO no tienen cerebro, no se midieron. No, 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 o sea, es un pensamiento retrógrada, pero no se dan cuenta, o sea, cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad, es eso. Lo primero que se tiene que hacer es aceptar que se esté enfermo para poder tratarse. Entonces, y de las cosas muy buenas de la marcha, primero la pasión y la voluntad de protestar, el tener ganas de protestar, eso es bueno, el no quedarse callados, eso es muy bueno. Y lo otro es que así hay más democracia. Se me pasó ayer recordar esto, de que viene la revocación del mandato. Imagínense, si la gente dice no, no entregó buenos resultados, no, están bien las cuentas, no cumplió, y vámonos. Si yo no estoy aquí por ambición al poder, muy contrario de lo que pensaban o pueden seguir pensando mis adversarios, yo estoy aquí por convicciones, por principios, por ideales, por eso tampoco cedo, por eso no voy a dar ni un paso atrás. Lo dije ayer, me quiebro, pero no me doblo. Va la transformación, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, no va a ser fácil. Ya estamos viendo, porque hay intereses creados, ustedes estaban muy mal acostumbrados, ellos eran los dueños de México, se sentían los amos y señores del país, entonces ya no. Y no les voy a faltar el respeto, siempre vamos a buscar el entendimiento, pero ya esa política política de saqueo antipopular, entreguista, se acaba. Imagínense venir de tantos años de lucha para terminar como un mediocre, uno más, que yo no me vaya a la historia, pero como se han ido muchos al basurero de la historia. No, ya me voy, ya me voy.